Presidente, yo quiero, bueno, primero decirle al diputado Hernán que de pronto estaba sensible y voy a procurar y le pido disculpas si usted cree que haberle dicho que siempre la concertación para mí y la vía del diálogo era lo mejor y que estaba en condiciones de votar una proposición si se hacía consensuadamente, pero vuelvo y le pido excusas, de pronto vuelvo y le repito, lo encontré sensible hoy, no es mi intención, no quiero victimizarme porque yo pudiera decir que al usted manifestar su expresión también me agrede como mujer, pero estoy totalmente de acuerdo en algo, es que la democracia es esa y que cualquier proposición puede ser sometida a votación y puede ser que no sea derrotada, pero si yo considero que el argumento suyo no me convence, no tengo por qué votarlo, entonces le pido excusas de verdad de mil maneras, ni me faltaba, porque pues si algo he tenido yo es que he sido respetuosa, creo en la democracia y por eso siempre he estado por elección popular, si no siempre buscaría que me delegaran o que me encargaran en alguno de los cargos y vamos a seguir trabajando, esto es normal para mí, que uno se ponga bravo y habrá berrinches, además de si va a pasar o no, no, entonces vamos a seguir trabajando desde el concepto mío, uno como diputado puede hacer derechos de petición, si cree que hay irregularidades también puede colocar las presuntas denuncias donde las tenga que colocar, pero el hecho de que a mí no me complazcan mi proposición y no pase no quiere decir que yo tienen que hacer lo que digan, porque si no es un problema y esa es la democracia, yo estoy acostumbrada a que me derroten, a controvertir, porque este es el escenario, no guardo ninguna rencilla cuando salgo de acá, sigo siendo la misma, porque la verdad que si algo me gusta es debatir en la Asamblea Departamental.